Vean amigos, aquí hay muchos tenis Son unos Jordan ¿Eh? Y yo que quiero unos ¿Esos que son, carnal? Y yo que quiero unos ¿Qué onda amigos? Me van a acompañar a un viaje El día de hoy Un viaje aquí adentro de mi comunidad Y vamos a un solo que se llama Charlotepe La verdad Creo que sí he ido Bueno, hasta arriba no Pero he ido muy cerca de ahí Y ya hay muchas víboras Hay muchos colegos Hay diferentes fauna En ese lugar Así que Vamos a encontrar algo Voy a estar grabando para ustedes Espero que les guste este viaje Ya llevo mi agua Porque es necesario llevar un agua Pero aparte de eso Va a irme a mi volar En un momento lo conocerán Todo ya me está esperando Porque el día de 3 y media Nos veríamos en el kiosco Y ya son más de 3 y media Así que Amigos Sean bienvenidos a este video Y nos veremos ahorita En unos momentos Amigos, ¿saben qué tenemos que llevar al viaje? Y que nos debe faltar Esto Bueno, la bici no Nos vamos a llevar al machete Por si las dudas Por si llega a pasar algo Si encontramos algún animal Siempre es bueno tener un machete con nosotros Y así que Hay que desatarlo Amigos, hace mucho calor Y estoy esperando a Eduardo Porque todavía no llega Creo que ya se hizo un poco tarde Como no se hizo un poco tarde Y En alguna vez de mí Se encuentra Una figura pública De este lugar De San Nicolás Bueno, no al lado de mí Pero muy cerca Y esta persona Que es conocida aquí En San Nicolás Bueno, es más conocida Como Paloma Porque Amo mucho a los perros Y no sé por qué le digan así El número 9 es Paloma Ya está llegando Nick El niño guapo ¿Por qué no nos quiere saludar Nick? ¿Cómo es Jesucristo? Pues vamos Esa Esa No se vamos a encontrar en un horno, amigos. Esto es un horno, en donde los habitantes de la comunidad hacen carbón, en donde le dan de comer, no se como le dan de comer, no se quema, no se prende, no se prende, no se prende , hay que seguir caminando, si no nos va a agarrar el anochecer y eso no queremos. Amigos, en este lugar ya están acabando los árboles, todo por hacer los hornos. Sabemos que muchos habitantes de esta comunidad, pues dependen de este tipo de trabajo, porque ellos venden carbón, pero vean como han estado dejando los árboles, los talan, y es por eso que sentimos mucho calor. Hay que cuidar nuestro medio ambiente, amigos. Y si las personas que se dedican a esto, de estar haciendo hornos, yo creo que también deberían de plantarlos, de plantar árboles, porque en verdad vean todo lo que están dejando. No sé ustedes qué opinan, amigos, pero vamos a seguir. La última vez que vine a este lugar fue hace unos tres, cuatro meses, y todo esto todavía estaba bien chido, porque había muchos árboles. Pero hay que seguir caminando, porque ya están esos cuates. ¿Y esto qué? El que ayuda a prender rápido el carbón. El que sirve es este. Toda la resina, ¿no? Y la resina. Este ya sí sirve, pero no mucho. Este es el ching. Me lo sorprende en chinga. Mira este. Está bien mojado. Ya está secando, le vienen a través de raza. Ya está secando, le vienen a través de raza. Ahí vieron amigos. En un momento pensé que nos íbamos a quedar acá, pero no. ¿Qué tal nos sentíamos? ¿Qué tal era un pantano? El cerro al cual vamos se llama Chalutepec. Es como el primo del Tiotón y de Tetelotitla. Nosotros no teníamos pensado ir a Tetelotitla, pero pues, ahorita que vemos está como a unos... ¿como un kilómetro? Es que este men no se sabe el camino para el otro lado. Sí, para el otro cerro no lo sé. Él es Jesucristo, amigos. Se los presento. Es mi amigo Sam. Aquí está mi amigo Nick. Si lo quieren seguir, está como Nick, alias El Guapo. Mi amigo Jesucristo toma buenas fotos. Si quieren seguir su Instagram. ¿Cómo estás en Instagram, güey? Como Samuel Sánchez. Les voy a dejar el link. Para que puedan seguirlo. Oh, amigos. Vean esto. Pensábamos que estábamos a punto de llegar. Y de repente, muchos árboles, muchos caminos. Esperemos que este camino sea el bueno para poder llegar. Ahí hay otro camino. Hay muchos caminos en este lugar. Amigos, creo que ya estoy perdido. Ya no sé en dónde estamos. El cerro no lo veo. Aunque sea tarde, pero llegaremos. Tenemos media hora para poder escalar. El cerro llamado Teslotigla. Tiene una historia. Porque dicen que es el cerro malo. O sea que estábamos en un lugar donde hay una vibra muy pesada. 10 minutos. Tenemos 10 minutos para encontrar un camino. Porque si no, entre más tarde se haga, la vibra está un poquito más pesada. Aunque eso sí, la verdad no sé. Cuentan muchas personas que se han desaparecido por acá. Tenemos que correr por aquí. Antes de llegar. Pues Nick, ya se está quedando atrás. Creo que alguien se vomitó aquí. Oh, amigos, ¿esto qué es? Llegamos hasta este lugar y todavía no encontramos el cerro. Ya vieron el ingenio, amigos. Esto lo usan para espantar a los pájaros. Si quieren visitar este lugar, está a unos minutos, horas quizás, del centro de San Nicolás. Y pues vean esto, amigos. Es el cerro al cual íbamos hace rato. Pero nos perdimos porque en verdad hay muchos caminos y está confuso llegar. Ese cerro se llama Titolotigla. Hay un cerro que algunos ya conocen, se llama Teotón. Se dice que en el Cerro Teotón las vibras son diferentes. Son positivas y en este lado son un poco negativas ya que, como nos dimos cuenta ahorita, nos estábamos perdiendo. ¿Visten San Nicolás? También hay cosas muy bonitas aquí. No todo se encuentra hasta el volcán, sino que a los alrededores también hay cosas chidas. Buenas tardes. Mucha gente que se dedica a trabajar aquí, vienen a hacer los hornos como lo mostré. Quiero que vean ustedes como empiezan a hacer los preparativos para un horno en el cual es pura leña. Y más adelante van a hacerlo en carbón. Para que así las personas puedan ir a venderlo. Vean amigos, toda la leña que cortan. Una persona ya está preparando su horno. El señor ya está listo para vender su carbón. Disculpe don, ¿para subir? Este o el otro? Este, este. El cerro de Chalotepec. Gracias. Gracias don. Pues bien amigos hemos llegado al cerro de Chalotepec. Y ahorita vamos a escalarlo. Apenas llegamos al Chalotepec. Ahí es el lugar de Atelisco. Para allá es Cholula. Para allá es nuestro rancho. Amigos llegamos hasta la punta. El video ya lo iba yo a acabar allá. Es impresionante. La vista que tiene. Es maravillosa amigos. Es hora de irnos. Está allá muy bien. Vean ese chico neta que sí está bien guapo carnales. Vean. Amigas si lo quieren conocer. Les voy a dejar su Face. En la descripción del video. Cuídense. Gracias por ver este video amigos. Quiero decir que se suscriban. Y... Compártanlo con cuatitos. Compártanlo con sus cuatitos, con sus amiguitos. 2